Manifestamos enérgicamente que no aceptamos pactos a espaldas de la clase trabajadora que conllevan en el fondo reducción de salarios y violación de los derechos laborales. Llamamos a la unidad y a la lucha para enfrentar la traición, así como las pretensiones del gobierno y de los grandes empresarios. Sin luchas no hay victorias. Mensaje de Zuntrax y Frenadeso